Bueno, aquí estamos con las mejores acciones. Al minuto 22, en la primera parte, venía Juli Mercado a secudir la portería de Cholos con este balón al travesaño. ¡Qué gran contacto y prestación de centímetros, Gaby! Así es, este hubiera podido ser el primero, pero así como los que siguen, se quedaron en la rayita. Otra vez, balón al poste, una jugada de luna que pega en la base del poste izquierdo, donde recuesta Itzel González y se vuelve a salvar el equipo de Cholos. El 0x0 se mantiene. Y luego en el minuto 41, ya prácticamente para terminar otra acción, a balón parado viene Juli Mercado y es nuevamente Itzel González, quien en esta sí es ella la que desvía y manda la pelota hacia afuera. Otra perspectiva de la jugada. El 0x0 que le da el pase a Tigre se mantiene luego de 45 minutos. Usa Blue, el asistente de voz de la BBVA, presentó.